Muy buenas amigos, bueno pues otro día más estamos por aquí y en esta ocasión os voy a enseñar una función que seguramente muchos desconocéis del dispositivo Jira S1, ya sabéis que el dispositivo Jira S1 son este dispositivo, aquí tengo un par de ellos, supongo que ya lo conocéis y como todos sabéis tiene una entrada de tarjeta SD que muchos os habréis preguntado que para qué sirve esta esta tarjeta SD, para qué podemos meter esta tarjeta SD, pues tiene una funcionalidad muy muy interesante sobre todo para gente como yo que me dedico a la integración, que en caso de avería, de que haya algún fallo o que el cliente te puede llamar para que le pasan cosas raras en la vivienda o cualquier otra cosa, pues con esta funcionalidad que tiene aquí metiendo la tarjeta podemos hacer una cosa muy interesante, vamos a verlo, bien aquí como podéis ver mira yo tengo mi pantalla G1, mi X1 aquí en el cuadro lo podéis ver y mi dispositivo S1, os voy a enseñar primero el dispositivo S1 que ya hemos visto, que le tengo con la tarjeta metida, ahí está la tarjeta metida, el X1 también tiene, pero en este caso vamos a ver el tema del S1, tiene la tarjeta ahí metida y lo que tenemos configurado es a través de la G1, que puede ser cualquier otra pantalla, pero yo lo tengo a través de la G1, entramos y yo tengo una página que se llama mantenimiento y en ella tengo la grabación de datos, estos son objetos de grupo que ha generado, que genera el S1 en LTS, entonces lo que me genera son la activación con su estado de la grabación de datos, la capacidad de memoria de la tarjeta SD, la tarjeta SD si tiene algún tipo de error y qué código de error sería, vale, entonces lo que hacemos es en este caso es activamos la grabación, pues ahora mismo está grabando ya, vale, con esto que conseguimos que todos los telegramas que están circulando por el BuscanX están grabándose ahora mismo, vale, todo está grabándose y registrándose en la tarjeta SD, que luego lo que vamos a hacer, lo que os voy a enseñar a continuación, es cómo se reproducen esos esos telegramas y esa grabación, vale, como yo ya tengo una grabación previa de esta mañana, pues para extraer la tarjeta, lo que deberíamos de hacer es parar la grabación, vale, paramos la grabación, vale, y nos vamos a la tarjeta, la pulsamos, vale, y vamos a ver qué es lo que tiene esta tarjeta dentro. Bueno, pues ya nada, tenemos aquí la tarjeta metida ya en el ordenador, vale, con un adaptador, al ser una tarjeta SD mini hay que poner normalmente un adaptador, vale, y ahora lo que tenemos que hacer es abrir el ETS, que yo ya lo tengo abierto, vale, y nos vamos a diagnóstico, vale, no tenemos que arrancar el diagnóstico ni nada, vale, lo que tenemos que hacer es ir en busca del archivo que nos ha generado el S1, entonces nos damos a, nos pulsamos aquí a abrir, vale, aquí ya me direcciona directamente porque yo ya había estado previamente, pero si buscamos el volumen, o sea, la tarjeta, vale, que está aquí, la he detectado en mi Mac, nos genera un archivo que en este caso es el año 2021, el mes 1 y el día 29 y nos genera este archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que graba por años y por meses, si tenemos que ir a buscar algunos datos concretos de un día concreto, lo que tenemos que hacer es ir al año, buscar el mes, buscar el día y seleccionar el archivo que queremos y importarle a nuestro ETS. Habéis visto que nos ha generado aquí todo el movimiento que ha habido durante el tiempo que he tenido grabando esta mañana la tarjeta, vale, todo el movimiento del monitor de bus del ETS, vale, queda aquí todo registrado. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos sobre todo que si tenemos algún problema en la instalación y queremos buscar algo, pues por ejemplo, queremos buscar si ha habido un movimiento. Vamos a ver si ha habido un movimiento que ha podido generar, vale, que ha podido generar un salto de una alarma o un encendido de una luz. Pues aquí tenemos el registro de movimientos que le podemos ofrecer al cliente, decirle, pues mira, sí que ha habido un movimiento a tal hora y ha encendido la luz o lo que sea, o una persiana. Vamos a ver, por ejemplo, si una persiana que el cliente nos dice que la persiana se ha subido sola a tal hora, que no sé qué, que no sé cuál, pues venimos aquí y buscamos, bueno, no os fiéis de las descripciones que tengo y el tipo de datos porque como este proyecto es el de la oficina y lo tengo para hacer pruebas y demás, pues tengo cosas cambiadas, vale. Pero en este caso, el cliente, imaginaos que nos dice, es que se ha subido la persiana a tal hora. Pues venimos aquí y decimos, pues sí, la persiana se ha subido a las 8.48 y 58 segundos, pero la dirección de origen ha sido la 2.2.1. Y entonces venimos aquí al proyecto que tenemos que tener y el 2.2.1 qué es? Pues el mando. Pues qué quiere decir esto? Que el mando ha lanzado una orden de subir persiana, seguido ha lanzado otra orden de pararla. El actuador ha devuelto un estado del 29% y luego otra orden de subir. Quiere decir que alguien ha estado manipulando el mando, que la persiana no se ha subido sola. Lógica, seguramente el cliente luego nos dirá o la persona de mantenimiento, ah, es verdad, es que lo tocamos, no sé qué, y luego se quedó arriba, abajo, tal. Siempre hay una explicación para cada cosa que pasa, vale. Esto es una herramienta bastante potente que yo siempre intento dejar instalado en las instalaciones con la tarjeta SD grabando, vale. Antiguamente lo que había que hacer, o se sigue haciendo a veces incluso es, tienes que dejar el ordenador en la instalación, si hay algún problema o algún fallo, dejar el monitor de grupos abriendo y grabando, pues lo sueles dejar toda la noche. ¿Qué es lo que te vas a encontrar al día siguiente cuando vayas? Pues que el fallo justo esa noche no se ha reproducido, no vas a poder encontrar el fallo y te vas a tener que ir más días y más veces y cuando estés tú allí va a ser, como siempre, muy difícil que encuentres el fallo. Puedes tener la suerte y encontrarlo. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Pues ganamos que dejamos la tarjeta, nos despreocupamos y cuando el cliente nos llame y nos diga, pues ha pasado el fallo, se ha reproducido, pues a qué hora, cuándo ha sido, pues venimos aquí, buscamos la carpeta correspondiente y vemos quién ha generado la orden, en qué tiempo, en qué tipo de dato, pues tenemos un montón de información, vale. Y fuera parte, tenemos la información diaria de lo que está sucediendo en esa vivienda, en esa fábrica, en esa tienda, en lo que sea, vale. Tenemos un control de la situación, vale. Tenemos un registro de eventos, vale. Entonces, tener en cuenta esta opción que tiene el S1 porque es una herramienta muy, muy útil. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y que si necesitas algún dispositivo de estos de Jira, un S1, podéis contactarme, vale, o podéis contactarme directamente con Jira, vale, que estaré o estarán encantados de ayudaros, vale, en la necesidad que tengáis. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros aquí abajo en mi canal, vale, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!